El Ignor, vecina que no venga a cortar ese palo, que es lo único que lo da sombra aquí tras que ya está todo pelado niña, como que chuchucuyo de gallo y vos estás ahí diciendo que cortes los palos, falta de respeto a la gente mamadita, que linda Tenchicel y ver siempre la más gracia de las noticias mamadita, aquí lo llamo así Tenchavision, que es donde usted recibe las noticias inverosibles mamadita, de primera mano, como le digo, porque aquí, sea que la gente mientras viene a encargarme las tortillas, me cuentan los últimos chambres mamadita, y por supuesto, la primera noticia mamadita, sea que es la primera noticia, Internacional mamadita, ya ustedes supieron que hubo una muerte mamadita ahí en Brasil, de una babosa que el marido la mató, yo no sé si el hombre era prieto o chele mamadita, pero es ellos que dicen que el hombre era semejante indio, así niña que ella, que dice que la quebró en dos, pero yo le voy a decir una cosa mamadita, dicen que a la mujer la agarraba, mire, así de contra el pecho, dicen que la tiraba, la levantaba, le daba con la cacha de la pistola, le daba con la macana, yo no sé qué, hasta que la terminó devanando mamadita, pero yo digo, y realmente, si esta babosa ya la habían tratado así, es porque ella ya se dejaba, y es lo que yo siempre digo, una de mujer, no, la primera falta de respeto, usted ese mismo día se va a la fiscalía a ponerle la demanda, y que no se le acerque, una vez la falta de respeto la permite, olvídese que ya la siguiente vez le va a volver a falta, es igual que las malas palabras, una puteadita la primera vez, y se cortó el respeto, y van a seguir para adelante, porque es que una en el matrimonio, mamadita, en una relación, la primera, momento, a mí, usted no me tiene que hablar así, porque me respeta, o si no, ahí está la cuestión, y si la pescosella, pues entonces, vaya a ponerle la babosa, pero una que dicen, ay no, que yo no quiero perder ese guinello, porque el guinello le dicen al hombre, yo no quiero perder ese guinello, porque es ella que, el hombre me gusta, mejor que me den una mi piscosiedita, no, no, ya no sea bruta, después la va a terminar matando, mire, esta babosa, la devanó a la mujer, ahora, yo digo que si el hombre hubiera estado aquí, mejor la hubiera penqueado aquí, lo hubiera matado aquí, porque aquí hubiera salido libre, por lo menos el baboso, mamadita, ahí aquí lo van a ensuchar definitivamente, pero aquí hubiera salido victorioso el hombre, como le mienta, pero no hay que dejarse, mamadita, ahora, entre nuestras promociones de hoy, tenemos, Lapicín, que es ella, que es la única charamusca, a base de leche de cabra, que usted se la toma el día de su boda, y tiene la sensación de que su marido son seis, mamadita, así es que Lapicín, búscala aquí en tienda de la Tenchi Cellider, que es ella, que es aquí donde le venden, mamadita, por otro lado, es ella que dicen, ay, no, qué feo esta masa, pero aquí, no, porque hoy la masa de estos días me la han dado, pero toda ruina, mamadita, pero, así, dicen que es ella que los, cómo se llaman los negocios, están bajando aquí en El Salvador, a cáncer la economía, pero no es por eso, mamadita, los otros hemos analizado, porque a mí los diputados me vienen aquí en los que hacía harta, porque los diputados aquí vienen hartos de desayuno, allá dicen que hay un desayuno, o no sé qué, firman que ha sido seis dólares el desayuno, y aquí gastan una cora, mamadita, antes que no se lo dejen enganchar, entonces, ella que, mire, ellos me están contando que dicen que la economía ha bajado por falta de un montón de babosadas, pero es ella que los otros llamaron, le decíamos que la economía, mamadita, también depende de una misma, no es que sea ella que su negocio le va a bajar porque la economía esté malo, es también la promoción que usted le haga, mamadita, mire, negocios hay, montón, pero si usted no le da promoción, mamadita, es de más, no le va a fructificar, es cierto que pasa la gente frente a la calle, otra que sea ella que le dicen, mira, ella que, cómo se llama, ay, que, cómo se llama, es que estas son ahumadas, estas son al vapor, al vapor, y al vapor, si ella que le dice, mira, ya, en tal parte puedes ir a comer rico, pero si ella que también usted tiene que promocionarse, mira, ahora con las redes sociales, hatebook, gaybook, todas esas cosas, twister, instagram, este, mordiland, cómo se llama el otro, este, neverland, o sea, tantas babosadas, y ay, mamadita, para poder poner un su chunchi, y diga, mire, venga, hartarse así, y aquí una tiene también que tener inconsistencia en la mente, para poder decirle a la gente, atraerla, mire, pongan los diferentes platillos que hay, mamadita, mire, de vez en cuando salga usted, vaya, por ejemplo, si usted vive, si usted en el mercado vende carne de cuche, chulo, en ella es un día, y viste hace de cuche, y está ahí, vaya, lo cuche, lo cuche, lo cuche, así, mamadita, mire, otro día póngase a bailar tubo, por ejemplo, si usted tiene un chupadero, la cosa, y rebuscarse, mamadita, consígase un aje de carne de por allí, vaya, aquí le podemos mandar a la Milda, a la Tuti, a la Miguelena, que esas son las que por dos dólares, van a bailar a cualquier lugar, entonces, ya que las mandamos y a ir, por lo menos le van a traer cliente, mamadita, pero también uno tiene que colaborar, uno tiene que hacer esfuerzos por ver cómo promociona su negocio, solo porque Dios es grande, no le va a caer el pisto, mamadita, así que acuérdese que sea que, para que uno se gane al cielo, tiene que ser valiente, y valiente significa también levantarse cada día, mamadita, a buscar el pan, así que nos vemos hasta la próxima, tenche siempre la más agraciada, y cuando quiera tortilla y cucuza, ya sabe que aquí se le da, mamadita, se le lleva, ay, va a querer, papi, ¡Fuegra! ¡Gracias! ¡No, porque muy amable, muy amable, muy amable, muy amable, ¡Fuegra! Obvio, maje, que voy a ser suegra, por mí misma, ¡pasmado! No saben ni decirle para vos, ¿sabes? Y después de última hora, están igual que él con Polito, se le olvida todo el chiste a la hora que estén para mí, ¡Fuegra! 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 ¡Fuegra!